Se cansaron de vivir asustados y ser víctimas de robo por parte de delincuentes en el centro poblado Huanchaquito. Además de contar con el apoyo de seguridad ciudadana, los vecinos han contratado seguridad privada y han colocado alarmas en su zona. A raíz de los asaltos, de los problemas que hay acá, pues no había otro camino que unirnos con los vecinos y pedir el apoyo de seguridad ciudadana. Pagamos nosotros mensual, pagamos seguridad ciudadana. Y ya para qué pasan, pero no continuos, sino pero al menos cada media hora, una hora. Pero ya de todas maneras nos reguarda algo siquiera. Acá en Huanchaquito, Huanchaquito se han colocado alarmas y carteles. Hay como promedio de 8 a 10 alarmas que se han puesto en distintos sectores de acá de Huanchaquito. Asimismo, los carteles que usted ha podido apreciar, hay como 7 o 8 carteles en todo Huanchaquito para evitar la delincuencia. Ellos han implementado grupos en redes sociales para comunicarse lo más rápido posible y tomar las acciones pertinentes. Llamamos rápido, nos comunicamos y viene la policía o seguridad ciudadana viene y nos apoya. Pero ya han disminuido bastante, con estos carteles han disminuido bastante, es una gran medida y estamos un poco más tranquilos nosotros. Con el apoyo Chapa Tuchoro colocado en diferentes puntos de Huanchaquito advierten a los delincuentes. Chapa Tuchoro Chapa Tuchoro Chapa Tuchoro Chapa Tuchoro